Avanza Conan Rojas. Ya no pudo retroceder, ¿no? Uy, muy fuerte lo de Sotil. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Se va Sotil. Mira, mira, mira cómo va. No, no hay forma. ¿Y el saco del piso? Claro. Sí, estuvo mal. Estuvo muy mal. Me da la impresión que saltó y ya no pudo retroceder. Pero Ramón, si pueden poner la repetición otra vez. Sí, no, no. Se lo voy a agradecer, pero... Sí, sí, es una... I don't think that I can persuade him. Because he knows everything, what he has.